El primer asunto que voy a comentar con Gabriel y le propongo es la grave consecuencia que tiene para el sistema español, para el régimen español, para la partidocracia española, que no se cumplan los protocolos de la propia partidocracia. El nuevo presidente, que se llama Puigdemont, pues no ha jurado lo que está obligado a jurar según las leyes y reglamentos, tanto de la ley electoral como el reglamento del Congreso. Lo cual significa que legalmente no es presidido. Ahí está. Es que la consecuencia es que es imperativo. Se puede jurar o prometer, pero lo que no se puede es prescindir de la fórmula. Ahí estamos como en el derecho romano, que el valor de la fórmula, el derecho quiritario, la forma, era todo. Todo. Sin eso no habría en España ni siquiera Estado de Derecho. Ese llamado Estado de Derecho es forma, forma y forma. Pues bien, esto va a tener consecuencias, porque aunque se dice y se pasa a la vocación del Estado que estudie las consecuencias de ese no juramento de fidelidad o lealtad a la Constitución y al Rey, pues claro, lo que no está especificado es que sea un delito. Las consecuencias penales no están previstas, no están dichas. Eso es lo que hay en una laguna. Claro, pero no es un delito. Exacto. La nulidad política es, claro, lo que no está en el Código Penal para castigarlo como delito. Claro, pero es una omisión que provoca la nulidad absoluta del acto. El acto, pero lo más que puede ser es repetirlo. Sí, pero en ese caso tendrá que jurar. Con esto es mi primera observación como jurista. Es que la cosa llega a un límite verdaderamente cómico. Tú no puedes decir al mismo tiempo que quieres ser presidente y que no quieres ser presidente. Tienes que cumplir los ritos. Y si no quieres cumplir los ritos, pues entonces di que no quieres ser presidente y punto. Una cosa simplemente. Quiero recordar a todo el mundo que la China, desde su creación, nunca prometió o juró la Constitución. Fue a partir del 28 de junio del 2002 que el delegado del gobierno en el País Vasco remitió un requerimiento y al final tuvo que ir a los tribunales denegada esa petición del delegado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Aquí sí se puede decir, como no podía ser de otra manera. Y finalmente es el Tribunal Supremo quien les obliga. Es decir, la China ha habido décadas que ha ejercido su autoridad sin haber jurado la cosa. Es decir, que no nos sorprendamos. Claro, no, no, se sorpresa ninguna. Pero es que son los típicos abandonos que ha producido el Estado en este país durante todos estos años. Claro, lo que pasa es que en este caso no se trata de la Archaña, sino que se trata del presidente de una comunidad autónoma. Oiga, no me fastidie. De acuerdo. Si no le obliga a usted nadie a ser parte del aparato de Estado español. Porque es que efectivamente el presidente de una comunidad autónoma es parte del aparato de Estado español. 100%. Si no le gusta a usted, pues no lo sea. Es más, y los reglamentos del Congreso de Madrid, como los reglamentos de la autonomía, son los mismos. Son los mismos. Es nulo. Es nulo.